Jugadores, mientras estamos hablando de jugadores de Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, etc. El jugador que acaba de entrar, Marc Sintrón, juega el Prodicent Sport. Y abajo, hombre, que viene Marc Sintrón, puede ser para Puerto Rico en el disparo... ¡Gol! ¡Sí, se puede, Puerto Rico! ¡Gol! ¡Galiza, Lulbe, Rojo, Fernando! ¡Gol! 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 ¡España, Ojo, Metálico! El tipo no se lo cree. Ahí era que estaba un robo, lulbe, no sé. ¡Gol! 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 ¡Gol!